Ya estamos en otro día más, en otro evento, y es el Zoom Nacional de Zoom Vlog, que venimos a hacer unas pequeñas entrevistas y a grabar la lupa del canal de Yose, ahí está Yose y nos vimos a grabar un poquito un video aquí, ahorita vamos a ver cómo se pone y a ver qué más podemos hacer, ahí está. Gracias. Bueno, Marte trata de una relación a distancia, que yo tuve una relación a distancia, de aquí a Monterrey, entonces para mí ir a Monterrey era como ir hasta Marte, entonces por eso se llama Marte y me inspiró mi exnovia, que por cierto le mando un beso, yo sé que tal. Y si tú me tiras, vamos a negar el hongo, si por mí te lo pongo, no se obtienes tonto. Y mis cinco bonas, lo que digan tus amigas, ya no me enteras, se nota cuando me ves, ahí donde no llegué, o sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres pegar, que tú eres mi bebé, y con nosotros quién va a hablar, si no, no te vamos a por ahí. No me enteras, se nota cuando me ves, ahí donde no llegué, o sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres pegar, que tú eres mi bebé, y con nosotros quién va a hablar, si no, no te vamos a por ahí. Dime qué quieres pegar, que tú eres mi bebé, y con nosotros quién va a hablar, si no, no te vamos a por ahí. Mami, mete... Mami, mete... Dime qué quieres pegar, que tú eres mi bebé, y con nosotros quién va a hablar, si no, no te vamos a por ahí. Tampando con grabar, con tu canción más breve. Mami, mete... Mami, mete... Desde que te vi, yo me enloquecí Buscaba aún así, y por fin te conseguí Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Digo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Digo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Desde que te vi, buscaba aún así Desde que te vi, buscaba aún así Y por fin te conseguí Desde que te vi, buscaba aún así Desde que te vi, yo me enloquecí Buscaba aún así, y por fin te conseguí Desde que te vi, yo me enloquecí Buscaba aún así, y por fin te conseguí Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Contigo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Contigo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Desde que te vi, buscaba aún así 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 Desde que te vi